¿Y esta cosa para qué es? Es el micrófono. ¿Hola? Hola, me llamo Nicole. Nicole, ¿por qué te gusta la música? Porque estoy feliz. Nicole representa para nosotros un sol, porque ella llegó en un momento muy deseado. No podía tener bebé y ella fue un milagro de Dios. Y aquí está, muy orgullosa y muy feliz de ella. Mami, yo te amo. Yo también te amo, mi amor. ¿Y qué más te gusta aparte de cantar? Bailar ballet, dibujar. Y bailar champeta. Este año hubo un concurso en el colegio y ganó el primer puesto. De ahí nos animamos a que participara en el concurso de La Bosque. A mí nadie me ha enseñado nada. Es que yo no sé explicarte lo que yo siento cuando canto. Yo no vine a hablar, yo vine a cantar. ¡La Bosque! ¡Ay, no! Mi vida. Hola, princesa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Nicole Sofía Chanaga Benítez. Nicole Sofía, qué linda. ¿Y cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Y te encanta la música de Selena? Sí. ¿Esa es tu canción favorita de todas? Sí. Ay, qué lindo. La cantaste muy lindo. Te felicito. ¿De dónde vienes? De Santa Marta. Bueno, ¿cómo te sentiste cantando en el diamante de La Bosque? ¿Qué tal te pareció? Bien. Rico, ¿cierto? Sí. ¿Y te gustaron las luces, las cámaras, esos aplausos tan hermosos que te dieron? ¿Sientes que sí? Sí. Vas a llevarte un recuerdo, un recuerdo muy lindo de haber venido a La Bosque, ¿verdad? Sí. Yo quiero saber si quieres saber algo de nosotros. Ya que estamos aquí cerquita, nos quieres preguntar algo. Eso. Conocernos un poquito más. Sí. Sí, ¿cómo qué? ¿A dónde nacieron? Yo nací en la ciudad de Cali, Valle. ¿Y tú? Yo nací en Bogotá. ¿Y tú? Yo nací en un hospital, ahí en Mérida, Yucatán. Soy yucateco. Soy mexicano, por eso hablo como las caricaturas. Tengo voz de caricaturas. Hola, ¿cómo estás? Porque hago voces también de dibujos animados. Yo soy Vector, el de mi villano favorito. ¡Ay! ¿Cómo te parece? Sí, hago voces de caricaturas. ¡No sabía! ¡Me encanta! Sí, es divertidísimo. ¿Cuál otra cosa vas a hacer? Vamos a ver qué otra cosa vas a hacer. Soy Ramón, el de Trolls. Ok. ¡Copi! Vamos a acabar con los vertenos. Ahora verás conmigo, ¿verdad? Oye, Nicole, estás muy bella y te quiero felicitar porque, aunque no se hayan volteado estas sillas, tú tienes mucha luz y vales oro y llegaste hasta la audición en la voz y te van a dar muchos regalos cuando salgas y así. Así que felicítame mucho a tu familia, a tus papás. Mándales besitos de parte de Alex Intec y de los coches. ¡Te amo, mi amor! ¡Chao! ¡Chao, mi amor! ¡Nos vemos! ¡Hola, mi amor! ¡Un beso, un beso a toda Santa Marta! ¡Uf! ¡Adiós! Gracias por ver el video.